Este trabajo es sumamente complicado, ya que al ir a pintar encima de la superficie aerografiada, cualquier pequeño detalle realizado encima tiene que ser muy preciso y templado. El peligro es que puede quedar sucio, pero si se logra hacer bien, es una técnica agradecida al máximo. Por supuesto la aerografía siempre usada como complemento, como herramienta complementaria. Gracias por ver el video.